¡Buenos días Dallas! Bienvenidos a Dallas PDTV. Soy el oficial Carlos Almeida con su actualización el lunes por la mañana. Bueno pues, empezamos con este fin de semana pasado. El viernes, Safer Dallas, Better Dallas, junto con el club rotario de Dallas, organizó el primer anual Henry S. Miller, Maurice y Abby Halliday Acres, torneo de golf. Algunas de las ganancias del torneo ayudarán a los oficiales con los materiales que necesitan. Gracias, Safer Dallas, Better Dallas, por su continuado apoyo del departamento. El sábado, el departamento de policía de Dallas organizó el jefe en la comunidad llamado DPD Blue in the Zoo. Todos tuvieron un gran tiempo con los animales bailando y con el jefe en que fue hecho un guardanario de los animales. Y el domingo el jefe Brown también tuvo un gran tiempo mostrando su apoyo por la comunidad en el Allen Ross desfile de libertad en la zona de Oakland, Dallas. Definitivamente tuvimos un fin de semana muy divertido. Café con policías es este viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana en varios McDonald's dentro de la ciudad. Café con policías es una gran manera para pasar el rato y discutir sus preocupaciones acerca de la comunidad con los oficiales. Asegúrese de salir y vernos. Y si quieren saber más sobre cómo funciona el departamento de policía, la academia de policía de los ciudadanos clase número 39 comienza el martes 13 de octubre y continúa a través del 12 de diciembre. Reunían clases todos los martes de 6 y media de la noche a 8 y media de la noche. La academia es gratis y se ofrece en inglés y en español. Aplicaciones tienen que ser entregadas antes del viernes 25 de septiembre. Para más información, llame al regento Roberto Muñez al 214-789-9661. El partido de la feria de este año será Pre-Review contra Grambling State el sábado 26 de septiembre a las 4 de la tarde en la Cotton Bowl. Mándenos un tweet at DallasPD y díganos quién va a ganar este juego. Eso es todo por hoy. Asegúrese de seguirnos en Facebook, Twitter, at DallasPD y compreba nuestro blog en dpdb.com. Y, finalmente, la unidad de tráfico estará enforzando las leyes en estas zonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!